El canal de la ciudad ¿Dejó los zapatitos usted o no? Usted que la sabe lunga ¿Dejó los zapatitos o no? La verdad Lo que pasa es que yo soy colaborador De Los Santos Reyes Magos Entonces a veces No me toca Pero me tocó un premio especial a la mañana Justo el que yo quería Una vez me tocó el hombro Dijo acá estoy Así que fue un momento de alegría Pero a ver, vos por parte ¿Vos te portaste bien? ¿Este año? Sí, qué sé yo Tampoco hubo mucho margen para ser malades Porque estuvimos como mucho tiempo en casa Así que Como que mucho no Bueno Ojo que podemos estar portándonos mal por omisión Bueno Es importante La traición ¿Sabes por qué? Lo de los regalos Cuéntenos Bueno En principio Estamos hablando de Melchor, Gaspar y Baltasar Que son los nombres que son los nombres de Mensor, Zair y Teoceno Ajá Es la variante española Que nosotros lo hemos Digamos internacionalizado mucho Porque el idioma español es el que se habla En mayor cantidad de países Claro ¿Cierto? De 20 países se habla español Entonces Con ese motivo Le decimos Melchor, Gaspar y Baltasar En algunos lugares vas a ver en italiano Melchior Melchior Y después Está traducido a docenas de idiomas Estos tres hombres Venían de lo que hoy sería Irán e Irak Sí Eran tres Está la leyenda del cuarto rey mago Pero en realidad estamos hablando de estos tres Que se le decía magos Porque mago era la definición a los hombres sabios Aquellos hombres que sabían Que conocían escrituras sagradas Claro Que sabían de astronomía Que sabían de gobierno Etcétera Que sabían leer El Salvador de la Escribida era para muy poca gente Y estos tres hombres ven cada uno en su reino Que se le aparece un mensaje Una estrella Indicando justamente que tenía que aparecer ya en aquel momento el Mesías Porque además en el año cero O casi nuestra era Ya la idea del Mesías Se estaba Vaticinando No solo dentro del pueblo judío Que lo esperaba para ese tiempo Sino incluso en pueblos paganos La ecloga cuarta de Virgilio En el mundo romano También advierte de un salvador del mundo Las vírgenes vestales Que también eran otra Devoción pagana del mundo romano También Entonces Esto ya se veía Así como hoy una chica La generación de mi madre soñaba con ser maestra Claro Luego alguna Ser la mujer maravilla o modelo Bueno Las mujeres en aquel momento Soñaban con ser la madre del Mesías Mirá Y lo del regalo entonces ¿Cómo es? Porque Bueno Porque los pibes están con el regalo 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 ¿Viste? Ahora eso ya te cuento Estos tres reyes Caminan durante un mes por el desierto Buscando al rey de los judíos Que había en Asa Se encuentra con el Malahondas de Herodes Sí Bravo Ese es muy picante Herodes a mí me resulta Como un ministro de economía ¿Viste? No sé por qué lo dice No sé por qué lo dice De acá La economía está tan bien Está tan bien Yo tengo muchos más años de vos Así que yo debo haber visto Cien ministros de economía Así que este Por ninguno en particular Como por algunos ministros de salud Que he visto también Otro centenar Este Entonces Viste de esa gente Vos también Vos también estás picante Patricio hoy Vos también Vos también estás picante hoy Dale Sí Bueno Y le dice A ver Dígame Che Avíseme Dónde está Porque así yo voy Así no camino al pedo A su vez que estoy caminando Dígame Dónde Joraca Está el Mesías No Pero el tema era Herodes Herodes decía Avíseme Porque yo también quiero ir Ah Y luego dice No, pero este va a sacar el reino Claro Era un tarado Porque la posibilidad de que se saque el reino Tiene que pasar por lo menos 20 o 30 años Y ya se va a estar muerto Claro Entonces Estos Los reyes Por algo eran reyes No eran ninguno tarados Se rajan Y ahí la estrella vuelve a aparecer La estrella Es un tema muy curioso Ahora el 21 de diciembre Apareció la conjunción De Júpiter y Saturno Y algunos dicen Que esa fue la estrella de Belén Pero en realidad La estrella de Belén Es una estrella que se mueve De forma errática De norte a sur Se ve de día Le permite girar Por distintos caminos A los reyes magos Y desaparece entre la vista de Herodes Cuando ellos salen Se alejan de Herodes Vuelve a aparecer Y se para en forma vertical En la vertical de un pesebre Y cuando ellos llegan San José le dice Los estamos esperando Porque mi esposa Hace un mes Que los ve en visiones Que vienen caminando Por el desierto Y entonces Junto a unos pastores Le habían preparado un lugar Para que ellos lleguen Ellos llegan Bajan todos Sus petates Y se cambian La ropa de viaje Y se ponen galas Se ponen capas Ajá ¿Cierto? Y con esas capas Se presentan Los tres reyes Quedan de tres edades Uno era muy joven Uno tendría alrededor de 20 Otro 40 Y otros 60 Ajá El más joven Mensor Es el primero que entra Y queda Dice fascinado Ante la visión de un niño Que era pura luz Ponen un tapete en el suelo Una mesita Y ahí bajan los regalos Muy bien Oro Porque era un rey Incienso Que se utiliza Para ceremonias sagradas Tanto en el mundo judío Como en el mundo católico Vas a ver Viste El botafumeiro Que tienen los españoles Que es enorme Y La mirra Que es para embalsamar Los cuerpos fallecidos Ahora Pero además traen Regalos Vale Traen sedas Traen colchas Traen cosas Que servían para abrigarse En cualquier circunstancia O incluso para intercambiar Llegado el caso Entonces Entran los tres Uno a la vez El último Gaspar Tenía como problemas Según algunas visiones Como de articulaciones Le cuesta agacharse Porque hacía 30 días Que caminaba Cargando todo eso Pero llegó roto Claro Pero el GPS andaba bien Porque la estrella de Belén Andaba fenómeno Y le dijo exactamente Cómo tienen que ser El GPS celestial Andaba barro Andaba bien Estos tipos Ajusta Los regimados Tenían el whatsapp De Dios Tenían el whatsapp De Dios Que le dijo Van a ser mi hijo Donde yo quiero Que es en Belén De Judea Que es donde está Predicho Porque Herodes Porque Herodes le pregunta A los sabios A los rabinos Che ¿Dónde nacen? Y vean Van a ser en Belén De Judea Seguro De cómo van a ser De doncella virgen Lo vamos a traicionar Lo vamos a crucificar Pero no se le romperá Ningún hueso Todo eso se produce Todas esas profecías Se cumplen en Cristo Ahora la cuestión Que los reyes Se quedan ahí Un día o dos Pero antes de irse Toman un montón De objetos Que traían Y los reparten Entre los Entre los pastores De la zona Porque el tema está Que digamos Nacer en un pesebre Digamos La humildad de Dios Es interesante Analizarlo Nacer en un pesebre Es como si hoy Naciese el Hijo de Dios En una mezcla De taller mecánico Y playa de estacionamiento Claro Porque claro Que era un pesebre Mi estimado Diego Vos llegás a un pueblo Y no llegás Con la camioneta No llegás con la 4x4 Llegás con burro Claro Entonces decías Bueno Te estaciono el burro Y vas al pesebre Donde le daban pienso Para que coma Y ahí Te lo revisás Y ahí Nacione Inflame las ruedas O sea Revisarle Las patas Al burro Patricia Escuchame una cosa Quiero preguntarte Por Baltasar En particular Porque en esta cosa De Porque hoy A Baltasar Lo conocemos Como un rey mago De tez oscura Sin embargo Era el negro Dada En aquel momento Claro Pero sin embargo Tengo entendido Que era africano Pero era de tez blanca Y que la iglesia De alguna manera Para universalizar Su llegada Cosa que ha hecho Muy exitosamente Que decirlo Utilizó esto Este cambio De color ¿Es así? Mirá Esas son las teorías De algunos Investigadores De algunos Historiadores Pero lo que Si es cierto Que hay varias Profecías Y evidencias Entre ellas La más interesante Es la de Ana Catalina Emmerich ¿Por qué te nombro Ana Catalina Emmerich? Bueno Que se yo Lo puedo escribir Con el diario El lunes El tema Que Ana Catalina Emmerich Escribió Varios libros Donde ella Ve diversos Hechos históricos Ve por ejemplo La muerte De Luis XVI En la revolución Francesa Ve un montón De cosas Ve lugares Y luego Los investigadores Históricos Han ido a esos lugares A buscar las pruebas Que faltaban Viste cuando vos Yo que hago Investigación histórica A veces Estás buscando El detalle La monedita El sello Viste el papel Que te indica algo O el lugar Claro Bueno Y Ana Catalina Emmerich Indicaba Determinados lugares Donde habían sucedido Hechos Y los historiadores Iban y comproban Y se terminaba Confirmando un hecho O corrigiendo un hecho Entonces Por eso se la da Como muy válida Y ella dice Que hay uno Que es cetrino Lo describe De piel oscura Lo que pasa A ver Lo que pasa Es que se lo imagina Como si fuera El negro rara Es cierto Pero posiblemente Era un hombre De piel más oscura Sí Porque dicen Que uno era muy blanco El más viejo Era muy blanco Había otro Que tenía la tez Un poco más oscura Y hay otro Que sí La tiene Todavía más oscura Dicen Pero se los ve De distintos Tonos de piel Y de distintas edades Entonces No vamos a creer Que es un artilujo Un artilugio Entonces de la iglesia Para ganar Dos cosas Que no ha hecho A lo largo Hay una ciencia Que se llama Arqueología bíblica Que es una ciencia Muy compleja Donde hay Bueno Obviamente Hay arqueólogos bíblicos Que son católicos Pero también hay judíos Claro Estamos en todos lados Nosotros Patricio Estamos en todos lados Sí No, no Bueno Si vos sos paisano Yo con ustedes Vuelta a vuelta Tengo que consultar E intercambiar papeles Y es cierto Y terminamos a veces Coincidiendo en algunas cosas Una de las cosas Fue peor Porque coincidimos Con un amigo musulman Un nuevo judío Y yo católico Y coincidíamos En un tema de investigación Y le pegamos juntos En distintos ángulos Terminamos coincidiendo En el mismo dato Entonces esto Obviamente Para error De todos aquellos Que no les gusta Que nos entendamos No Con los investigadores Patricio Escuchame No tenemos más tiempo La verdad que Otro día vamos a charlar ¿De qué? Tiramos un par de tips Interesantes Como para charlar Con vos otro día Así que ¿De qué te gustaría Echarla otro día? Bueno Una cosa ¿Pusiste la imagen De la Catedral de Colonia? Ahora la pones Si me la pusieron Bueno La Catedral de Colonia Ahí está Ahí está Para que sepan los chicos Sí Los reyemagos El 5 de la noche Zarpan de ahí Sí Se suben a los camillos Que los tienen por ahí Bien Y arrancan toda la noche Y llegan en minutos A todo el mundo Ajá Y luego vuelven a descansar En la Catedral de Colonia Los restos De los reyemagos Descansan en la Catedral de Colonia Que es la catedral gótica Más alta del mundo Tremendo Se hizo entre 1260 En 1866 Y sobrevivió a los bombardeos De la segunda guerra mundial Mirá vos La ciudad de Colonia Fue bombardeada Por los aliados Y cuando se despejó El día siguiente Estaba destruido La estación de trenes Que estaba ahí alrededor Que fueron a buscar la estación Para destruirla Y la catedral Y la catedral milagrosamente Se salvó Totalmente Un milagro Un milagro Que no nos levanten del aire Patricio Escuchame No tenemos más tiempo Pero otro día Me encantó charlar con vos Vamos a hablar Vamos a hablar otro día Te parece Porque sabes un montón Sos una enciclopedia Viva básicamente Vamos a hablar De algunos mitos Che Digo Te propongo algo Hablar de los mitos De la historia Y de la falsa historia Sobre todo De la independencia argentina De la revolución de mayo Me gusta Me gusta Hay cuatro millones De cosas para hablar Me gusta Digo Te mando fuerte abrazo Otro Otro Un abrazo enorme Si llegamos vivos El 25 de mayo Hacemos esa nota Abrazo 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 enorme Patricio Lons Periodista Dedicado a la historia El Legado Español en América Un grosso ¿Cómo sabe este hombre? Es una enciclopedia Vamos a volver a charlar con él Porque es realmente Muy interesante Nosotros estamos mañana 21 y 15 En el canal de La Ciudad Chao Un éxito ¡Qué chum! ¡Qué mamita! ¡Vos seguime a mí!